¿Y han elegido los mejores escudos del fútbol? Los 100 escudos más bonitos de la historia del fútbol. ¿Qué españoles están? El del Atlético de Madrid, ojo, el nuevo, ¿eh? ¿En el lío que hay? Están el del Barça, el del Celta, el del Levante, el del Real Madrid, el de la Real, que ya lo hemos dicho, el del Valencia, y aquí están dos históricos. El del Sevilla, el escudo que usó en 1818 al 21, y el del Sporting de Gijón del año 50 al 74.